Quería invitarlos el año que viene a Virtual Educa, que va a hacerse acá en Argentina, en Buenos Aires. Invitarlos para seguir compartiendo esta pasión por la educación del mañana. Estamos convencidos que la tecnología nos conecta y que la educación nos une. Les mando un abrazo grande. Gracias por ver el video.